...habitado a la Secretaría Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, la señora Jenny Dador. Señora Dador, buenos días y bienvenida a RPP. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mabel. De todos sus radioescuchas. Gracias. Antes de entrar a los temas sobre los que queremos conocer su punto de vista, quisiéramos saber a cuántas organizaciones representa o engloba ahora la justamente llamada Coordinadora. Nacional de Derechos Humanos. Nosotros representamos a 78 organizaciones que están en las distintas regiones, en los distintos lugares del territorio, a excepción de Tumbes y Madre de Dios, que son dos de las regiones donde no tenemos presencia en este momento. De acuerdo. 78 organizaciones entonces de 23 de las regiones de nuestro país, todas salvo Madre de Dios y Tumbes. Quisiera que nos diga su punto de vista sobre lo que se ha vivido desde el punto de vista de los derechos humanos en el Perú, desde que el señor Castillo tuvo la idea de anunciar que disolvían el Congreso e intervenía el Poder Judicial. Bueno, lo primero para nosotros es siempre decir que estamos acompañando a las familias, a esas 27 familias que el día de hoy están enlutadas y están haciendo su duelo. Y respecto al autogolpe fallido del presidente Castillo, desde un inicio lo que hemos dicho es que se le someta a la justicia, como cualquier otra persona, y que se respeten las garantías y el debido proceso. Y hacia adelante, frente a las situaciones de protesta o salidas de protesta que se han producido en las distintas regiones, en algunos casos están con parte de la agenda que tiene que ver con restitución de Castillo, pero en otras partes no, en realidad son agendas fragmentadas. Si pudiéramos encontrar quizás un conector más común entre las distintas agendas, podríamos decir que es el cierre en el Congreso y que se vayan todos, ¿no? Digamos que es el punto más común. Por lo demás, hay distintas agendas que levantan de acuerdo a los lugares del territorio. Ahora, señora Dador, en este acompañamiento que ustedes están haciendo a los familiares de las víctimas, las personas que fallecieron en estas manifestaciones, ¿estuvieron presentes en la reunión que han mantenido con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Sí, efectivamente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos organizó un conjunto de reuniones con organismos de la sociedad civil, ¿no? En el caso nuestro, organizaciones que trabajan derechos humanos, pero también convocó a las reuniones a movimientos sociales, gremios, colectivas y también en un primer momento tuvo reuniones con familiares de los heridos o víctimas, ¿no? Y entiendo que eso mismo es lo que ha ocurrido ayer en la ciudad de Cusco y hoy en Ayacucho. Sí, de acuerdo. ¿Ustedes han tomado alguna iniciativa legal ante los muertos que se han producido por heridas de bala durante las manifestaciones y las violencias que las acompañaron? Mire, nosotros en este primer momento lo que hemos hecho ha sido, tenemos equipos de abogados de emergencia, lo que llamamos es una atención legal de emergencia, que tiene que ver con acudir directamente a las comisarías, ¿no? Y asegurar que las personas que están retenidas o detenidas sean inmediatamente registradas para evitar que luego no se sepa el destino de estas personas, porque, bueno, todos tenemos en la memoria aún presente las prácticas de los 80 y de los 90, entonces es que se registre a la persona, ¿no?, asegurar su derecho a la defensa y de allí ese es el primer momento, ya luego vemos su situación, si es detenido, citado, etc., ¿no? Respecto a las personas que han perdido la vida, lo que hacemos es documentar el caso en este primer momento, ¿no? Entonces, es fundamental el tema de las pericias, las necropsias, la necropsia de ley, todos los videos que puedan haber, si es un lugar con cámaras de seguridad, cruzar información con cámaras de seguridad, identificar testigos, etc., y tenemos un banco, construimos un banco donde se van acopiando todos estos materiales, ¿no?, para luego identificar ya, pasado este primer momento, ¿no?, cuál es en realidad el caso jurídico concreto que habría y alcanzar también, por supuesto, a la Fiscalía, que, bueno, por fin ya se ha iniciado el proceso de investigación de manera formal, porque también estábamos sorprendidos que habían pasado más de 10 días y no había una señal desde la Fiscalía que se iniciara una investigación, ¿no? Ahora, la defensa del expresidente Pedro Castillo está solicitando que se concrete una reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ellos encuentran aquí sus representantes, claramente la defensa y el mismo expresidente sienten que se están vulnerando sus derechos, de esa manera lo han expresado también en varias ocasiones. Entonces, ¿cuál es la posición de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos? Bueno, nosotros pensamos que la Comisión Interamericana de Derechos puede reunirse con cualquier persona que se lo solicite, ¿no?, con las debidas autorizaciones del Estado que la ha invitado. La Comisión está acá porque tiene autorización del Estado para ingresar al territorio y todas las visitas las coordina en las regiones y territorios son coordinadas con el Estado, ¿no? Entonces, en el caso nuestro, nosotros coincidimos, o sea, cualquier persona tiene el derecho de ser escuchada por la Comisión, por sus abogados, ¿no?, o digamos, o emitir sus opiniones respecto a cuál es su situación, ¿no? Nosotros consideramos que es muy importante que el debido proceso se respete, ¿no?, porque luego, cuando eso no ocurre, si por A o B uno incumple un plazo o quieres encontrar una salida política antes que jurídica, porque la jurídica tarda más y los tiempos políticos no necesariamente coinciden con los tiempos jurídicos, luego vamos a tener que afrontar las consecuencias de que ese proceso se caiga, ¿no? Vamos a estar dos, tres años en eso y cuando llegue a la Suprema o al Tribunal Constitucional el proceso se va a tumbar, ¿no? Entonces, nosotros hemos advertido desde un inicio que es fundamental, no solo porque es un derecho de la persona en este caso, sino también porque es un caso emblemático y justamente requiere, ¿no es cierto?, que sea sancionado adecuadamente. Por otra parte, en los últimos días ha habido una discusión en realidad internacional respecto del derecho al asilo. Esto es una particularidad de nuestra tradición latinoamericana, es cierto, o tiene particularidades. Quisiera saber si se pronuncian ustedes sobre temas como este tipo ante el temor de que el derecho al asilo para un perseguido en relación a su lucha por la libertad y por la democracia y por los derechos humanos, como vemos que hay perseguidos por esto en América Latina, sea desnaturalizado y utilizado por alguien que lo que quiere es rehuir a la justicia, que la persigue por delitos comunes. ¿Tiene una posición sobre este tema? Bueno, históricamente sí hemos planteado que las personas que están involucradas en delitos comunes en un estado de derecho, cuando el sistema de administración de justicia es efectivamente un sistema que respeta los estándares y los marcos internacionales de derechos humanos, pues no tendría por qué buscar este mecanismo del asilo. Creo que una situación que podría servir de ejemplo fue el caso del expresidente Alan García, que estaba, digamos, involucrado en una investigación por casos de corrupción y quiso solicitar un asilo ante la embajada del Uruguay. ¿Pero usted considera que la familia del expresidente Castillo sufre de persecución política? No tengo elementos mayores, no conozco el expediente y cuáles son lo que la señora ha invocado para esta situación de persecución política. Yo no sé si la llaman, la siguen, la persiguen, qué hechos ha pasado. Mirándolos desde fuera, yo diría, yo no he visto que esté perseguida. Otra cosa es que por su tranquilidad, porque siente inactibilidad, porque sienta temor, no sé si está amenazada o no. No tengo documentación, no conozco el expediente. A veces los abogados y las abogadas pecamos de eso, ¿no? Si no tenemos el expediente judicial, decimos, bueno, sí puede ser, ¿no? Pero quisiera saber más del caso concreto. Ahora, ustedes se ocupan de los derechos humanos, naturalmente, no de otro tipo de temas. Pero, ¿qué posición han adoptado respecto de las violencias contra instituciones privadas, públicas, contra aeropuertos, etcétera, que hemos visto producirse en el Perú durante las últimas semanas? Nosotros como organismos de derechos humanos rechazamos tajantemente el uso de la violencia venga de donde venga, ¿no? Así como cuando defendemos los derechos humanos, decimos, yo no defiendo personas, defiendo principios y estándares de derechos humanos que son aplicables para todos y todas, ¿no? En el caso de la violencia, igual la rechazamos. Lo que sí nos gusta incidir en que los actos de violencia que se producen dentro de una protesta no necesariamente deslegitiman toda la protesta. Y se supone que un Estado, ¿no?, que tiene fuerzas del orden debidamente preparadas y formadas, tendría que tener la capacidad, además, con un sistema de inteligencia que funciona bien, tendría que tener la capacidad para adelantarse a esos sucesos, ¿no?, saber de esos sujetos que van a estar cometiendo esos actos de violencia, o si no lo supiera, cuando se producen, las fuerzas del orden tienen que tener la capacidad para reducirlos, identificarlos y aplicar la fuerza de una manera proporcional, ¿no? O sea, el uso de las armas de fuego en una protesta, o sea, aunque se esté, digamos, atacando propiedad pública o propiedad privada, uno no puede salir con un arma a disparar a mansalva, ¿no? O sea, un efectivo de la policía o del ejército en este caso, porque ya en el caso de Ayacucho entró el ejército, ¿no?, no es un mono con una metralleta, ¿no? Se supone que es un personal debidamente formado, que no se va a asustar y va a entrar en pánico en medio de una protesta, ¿no? Para eso están formados. ¿Aún si un grupo de manifestantes posee armas también? Sí, pero cuando el grupo de manifestantes posee armas, o sea, tienes que reducirlo o tienes que disparar no a la cabeza, no al pecho, ¿no? O sea, hay una serie de pautas que están normadas y que corresponden a los estándares internacionales del uso de la fuerza, justamente en estos casos, ¿no?, y que deben aplicarse de manera proporcional. Ahora, acá también hay un problema. En el caso de la policía, nosotros venimos hace años insistiendo en dos cosas. En el tema de la reforma policial, por un lado, que quedó inconclusa, y lo otro es que el periodo de formación de los efectivos, ¿no?, de la policía, cada vez se ha hecho más corto, se ha ido reduciendo. Entonces, lo que antes eran tres años, luego dos años, un año, ahora son apenas unos meses, ¿no? Entonces, son efectivos que no están debidamente formados. Los pertrechos que les dan no son los adecuados. A veces hemos visto cómo la policía tiene que comprar sus propias balas, sus perdigones, sus uniformes. Le cae un fósforo y arden como si fuera un plástico, porque son de pésima calidad. Entonces, eso no es justo tampoco. Tenemos una cantidad inmensa también de policías heridos y que están hospitalizados. Entonces, también es responsabilidad del Estado y es un atentado contra los derechos humanos de estos efectivos que se les mande en estas condiciones, ¿no?, a hacer frente a estos actos de protesta. Eso tampoco puede estar ocurriendo. Muchas gracias. Porque al final termina siendo uso de la violencia. Es lo que a veces, muchas veces se dice, ¿no?, pueblo contra pueblo, ¿no?, porque son efectivos que tienen también un origen, muchas veces, humildes, que se ven el acceso a la policía como un mecanismo de avance social, etcétera, ¿no? Entonces, es muy triste también eso. Jenny Dador, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, muchas gracias por sus explicaciones. Tomamos nota el énfasis que usted ha puesto en la necesidad de un trabajo de inteligencia que nos ahorren actualmente de violencias y en la defensa general de los derechos humanos, incluidos los derechos humanos de los policías y de los militares, como nos ha dicho usted. Muchas gracias y muy buenos días, señora Dador. Vamos a hacer una pausa y regresamos al segmento final de Ampliación de Noticias.